Yankee, 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 cuidado, cuidado. Las águilas negras se alimentan de los despojos de las batallas, águila negra ya caerás, águila negra ya caerás. Las águilas negras vienen volando con sus cañones por sobre el mar, águila negra ya caerás, águila negra ya caerás. Yankee, 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 cuidado, cuidado. La sangre que viertes va por la tierra, sangre que nunca te olvidarás, águila negra ya caerás. Águila negra ya caerás. Las águilas negras rompen sus garras contra el heroico pueblo en Vietnam. Águila negra ya caerás. Águila negra ya caerás. Yankee, 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 cuidado, cuidado. Águila negra ya caerás. El guerrillero te vencerá. Águila negra ya caerás. 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 Águila negra ya caerás.